Que le adore en espíritu y en verdad, que busque su presencia y que pueda entender de que Dios requiere más de nosotros. Aleluya. Dios requiere más de mí, decítenlo a tú mismo. Dios quiere más de mí. Dios quiere más de mí. Y a su nombre. ¡Gloria! Vamos a oír a la palabra del Señor en esta noche. Amén. Estoy agradecido, Dios, porque sé que Dios está. ¡Amén! Y si Dios está, ¿quién contra nosotros? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Aleluya. Libro de San Mateo. Aleluya. Sé que en esta noche Dios va a hacer algo a mí. ¡Gloria a la maquilla, a la maquilla. No sé por qué, pero hoy es el tío de Dios tremendamente aquí en la iglesia. ¡Gloria a Dios! Y sé que Él va a renovar los altares. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Que le va a dar la fuerza el que no tenga ninguna. ¡Gloria a Dios! Y que nos levantaremos y edificaremos. ¡Amén! Nos levantaremos y edificaremos. ¡Amén! Nos levantaremos y edificaremos. ¡Amén! a su nombre quien vive quien vive ven gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre amén libro de Mateo capítulo 14 gracias gloria a Dios gloria a Dios amén este acepto en esta noche gloria a Dios cuando Dios puso y me avisaron que tenía que predicar no preparé nada me fui a a mi terrenito y así meditaba en Dios y Dios puso esta palabra en mi corazón amén alabado sea Dios amén libro de Mateo capítulo 14 amén verso 29 amén gloria a Dios gloria al Espíritu Santo amén reciba fuerza que Dios está aquí amén alabado sea Dios amén estamos viviendo lo que Dios venía a hablar amén 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 iglesia amén por eso en tu tribulación es interna busca al Señor amén Dios en tus luchas internas busca a Dios amén gloria a Dios lo han encontrado amén gloria al Espíritu Santo amén gloria al Espíritu Santo le damos lectura en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y el Hijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero él al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres Hijo de Dios amén y a su nombre y a su nombre todo lo siento en esta noche gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios esta es una palabra muy preciosa de Dios en la cual vemos a Dios a Jesús perdón moverse de una forma sobrenatural la cual sus discípulos todavía no le habían entendido dice que Dios que Jesús perdón dice que Jesús iba con sus discípulos y él se invitó a pasar al otro lado yo creo que por algo Jesús no les dijo lo que vendría porque si Jesús les decía que la noestad iba a ser desatada de seguro ellos no pasaban ellos no pasaban amén alabado sea Dios para siempre gloria pero Jesús fue sabio y quiso probar la confianza que los discípulos tenían en él quiso probar la fe que los discípulos realmente tenían en él entonces que hizo usted imagínese dice que en el momento se levantó una gran tempestad la cual la barca era sacudida alabado sea Dios para siempre y dice bendito sea Dios que ellos tuvieron miedo amén ellos realmente se amedrentaron y es bueno no solo conocer a Dios o a Jesús en el momento en el momento de gloria y de felicidad sino saber que Jesús se puede aparecer a ti en el momento de angustia sino saber que Jesús se puede aparecer a ti cuando tu barca está siendo sacudida sino que Jesús puede estar delante de ti cuando los vientos sean contrarios cuando pueden adorar a Dios metas en esto que yo tuve siento a Dios iglesia imagínese su barca siendo sacudida y que Jesús se le aparezca de frente a Jesús no tienes que acostumbrarte a sentirlo en el momento de gloria en el momento de poder porque si no en el momento de la tempestad no vas a conocer lo que Dios quiere hacer contigo amén aleluya gloria pero dice aquí que Jesús se apareció y a ellos no le conocieron que tremendo que se imagina esto porque seguramente en los momentos de tempestad la visión no es la misma el espíritu se nubla automáticamente se nubla y ellos no pudieron reconocer al maestro y a su nombre pero dice que le dijo no temas que le dijo no temas que le dijo no temas que le dijo iglesia no temas y a su nombre gloria y a su nombre no teman yo soy amén gloria Dios Él está aquí es Él es Él y así como Él permite que tu barca sea sacudida así Él tiene poder para subir a tu barca gloria y calmar la tempestad así Él tiene poder para entrar a tu casa y calmar lo que está pasando así Él tiene poder para llamarte a su presencia aleluya la Biblia dice yo estoy a la puerta y llamo si oye oler en mi voz no endurezca en tu corazón no endurezca en tu corazón al llamado que Dios te está haciendo y Dios te espera con los brazos abiertos y Él te llama a caminar en su presencia amén muchos predican que Pedro caminó sobre las aguas no sólo caminó sobre las aguas caminó sobre el llamado que Cristo le dijo a su nombre una iglesia puede naufragar puede lugar pero si tú caminas y te enfocas en el llamado que Dios te dio de las tempestades más oscuras vas a resurgir Él es el que te saca del pozo serenoso Él es el que rescata del hoyo tu vida Él es el que en este tiempo quiere hacer algo en ti aleluya yo estoy predicándole una iglesia viva aleluya sé que en esta noche el Espíritu de Dios va a renovar alabado sea Dios y si has dudado y si te ha descuidado aunque has caminado y te estás hundiendo todavía estás a tiempo el mar no te ha consumido el mundo no te ha llevado busca a Dios Él es gloria a Dios gracias Señor buscale dice que Pedro lo llamaron y Pedro caminaba pero Pedro como todos cristianos cuando vio el viento se me lentó me imagino a Pedro caminando así y el viento soplándole y el viento muriéndolo y Pedro diciendo no, no voy a seguir más no, no puedo no puedo no puedo no puedo y cuando él decía no puedo no puedo se va hundiendo se va hundiendo se va hundiendo y cuando se hundió de repente él reconoció que se estaba hundiendo pero que no estaba destruido que se estaba hundiendo pero que todavía tenía voz tenía garganta tenía algo para decirle al maestro se estaba hundiendo se estaba hundiendo ¿usted cree que alguien en el agua puede hablar mucho? no es raro iglesia entienda entendamos es muy raro pero sin embargo Pedro Pedro se estaba hundiendo y de su corazón salió un cremón lo importante no es si te hundes porque no voy a predicar un Dios de derrota lo importante es que sales de tu corazón en los tiempos difíciles lo importante es que declaras en este tiempo lo importante es entender que Pedro se estaba hundiendo y él tuvo que clamar a Dios y decirle sálvame sálvame y dice que el maestro extendió su mano no es que hacer esto el maestro extendió su mano gloria y por más que le reprochó y le dijo hombre enfocame ¿por qué dudaste? pero él extendió su mano y lo sacó de donde estaba cayendo quizás a veces Dios te va a retar muchas veces te va y lo vas a entender pero ese reto a Pedro no es sobre conocer que tenía que caminar con Jesús y que tenía que conocerlo en los momentos más al resto porque cuando él se atrevió a caminar por las aguas se atrevió a caminar por el mar el mar el mar simboliza el mundo y la barca de la iglesia dice una alabanza y cuando él caminó por el mundo él se fue hundiendo él se fue hundiendo porque la tempestad era fuerte pero en aquel pero en aquel momento aleluya él miró al maestro y le dijo algo y eso conmovió el corazón de Jesús porque si Jesús hubiera sido otro lo dejaba como estaba pero el tiempo de la misericordia todavía sigue vigente él quiere tomarte en su mano en este tiempo amén él quiere tomarte en su presencia iglesia amén señor aleluya él quiere sacarte de donde te encuentras bella quizás te estás hundiendo en la adversidad quizás te estás hundiendo en el fracaso quizás te estás hundiendo en el malestar pero no todo está perdido mientras Ana voy a ver un corazón latiendo hay esperanza de que el maestro haga algo por ti mientras tenga vida está a tiempo que Dios te saque de donde te encuentras amén Dios amén Dios ya le dijo maestro sálvame Jesús lo tomó quizás él se hundió por querer de ti porque no miró al maestro sino miró la tempestad que venía frente de él y cuando miró la tempestad tuvo miedo pero cuando tú aprendes a ver a Dios por sobre toda la tempestad tu barca está segura tu barca está segura tu casa está segura aleluya dice aquí que Dios Jesús lo toma primero lo reto un poquito porque a veces Dios dice así usted cree que a Pedro le importó que le dijera hombre de poca fe porque dudaste yo creo que no porque ya lo había sacado peor hubiera sido que le hubiera dicho ah dudaste ahora que no te guí pero sin embargo Jesús no es como los hombres Jesús siempre llega a tiempo y está dispuesto a tomarte dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 41 verso 13 porque yo Jehová soy quien te sostiene de tu mano derecha y te dicen los temas yo te ayudo él quiere ayudarte en esta noche él quiere fortalecerte él quiere fortalecerte él quiere fortalecerte y decir él quiere renovar tu fuerza en esta noche si reclamas a él si reclamas a él tus imposibles serán tomados por él y se verán juntos porque ahí se subieron juntos a la basca y a adorarlo Dios te bendiga grandemente en esta noche este es el mensaje del Señor gloria a Dios siento a Dios a quien queriendo renovar